Bueno, señores, he invitado hoy al ex canciller José Antonio García Belagunde, que además creo que todos los peruanos en esto tenemos unanimidad, ha sido uno de nuestros mejores cancilleres, de hecho duró cinco años todo el periodo del ex eh del gobierno aprista y hoy día creo que tiene que autoridad moral y política para decir qué es lo que ha sucedido hoy con la cancillería peruana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches y gracias por por las palabras. ¿Qué ha pasado con el canciller Roncayolo? Ha metido la pata, Lourdes Flores acá a decir que sí, no solo ella, toda la oposición ya le ha pedido que vaya al congreso a explicar por qué primero acepta y luego niega el la visita de la fragata británica. ¿Qué ha sucedido? Yo creo que acá hay dos temas, hay un tema de formas y hay un tema de fondo. En las formas evidentemente se ha cometido un error al pedir al congreso que apruebe algo que no debió aprobarse, nunca. O sea, el pedido del Ministerio de Defensa debió quedar en el Consejo de Ministros. Así es, y no pasar de ahí. Entonces, ese es un error administrativo. Si el canciller piensa, y yo estoy de acuerdo con lo que él, con esa posición, que hay que estar apoyando a Argentina por muchas razones, desde la de un principio, es decir, nosotros estamos contra toda forma el colonialismo y esto es un resabio de colonialismo y de imperialismo británico, no nos engañemos. Porque no podemos estar fuera del consenso de la región, porque además ha sido la posición histórica del Perú siempre. Entonces, evidentemente el canciller ha hecho bien en rectificar. Está pagando el costo de haber, de estar corrigiendo un error. Pero no es administrativo. Pero entonces, si eso debió quedarse en el Consejo de Ministros, ¿quiere decir que no hay un buen Consejo de Ministros? Yo creo que ahí no están funcionando los mecanismos de toma de decisiones como deben funcionar. Eso sí creo. Creo que el error ha estado en que esto llegó hasta... Al curso. Claro. Esto debió morir antes. O sea, en el Consejo de Ministros debió decirse no, no se acepta la visita. Gracias. Gracias. Ya, pero ¿por qué no aceptarla? Porque el hecho de que venga la fragata británica. ¿Por qué no tenemos un lío ajeno? Primero que ya no es un lío ajeno. Un lío que ha tenido una guerra detrás y que es un motivo de preocupación y de tensión, no es un lío ajeno. Perdón. Un lío ajeno puede parecernos algo en África, pero no algo que ocurre en el barrio. Y que hace la seguridad. Eso no es un lío ajeno. Hace muchos años que eso es un lío que está en la agenda internacional. Desde la época del segundo peronismo, desde el 73, 74, que inscribieron esto en el tema de Naciones Unidas. Sigue así, en primer lugar. En segundo lugar, este, es una posición asumida porque, por los países de Sudamérica, todos, porque, este, suena a provocación que en medio de la tensión que surgió a propósito, que se habló, que se había descubierto el petróleo en las Malvinas, etcétera, etcétera, empezó a generarse una cierta tensión. Hubo unas movidas de Inglaterra. El príncipe Guillermo estuvo en las Malvinas. Probablemente le tendrían que explicar cómo se llegaba hasta ahí, o cómo era eso, ¿no? Sí, claro. Y ahora aparece una fragata, que es una vía de guerra, ¿no? Para dar vuelta por la región, como diciendo, oiga, acá estamos. Acá estamos. Claro. Y lo que los países lo que quieren es, es justamente que este tema se militarice, sino que vaya siendo parte de un debate internacional, o que se convierta en una negociación. ¿La Gran Bretaña le pidió lo mismo a otros países, tipo Chile? Entiendo que sí. Bueno, Chile tiene una posición muy radical de apoyo a Argentina y a la señora Fernández en esto, muy radical. Y sé que, que, aparentemente, algún otro país como Uruguay también, o Nuevo Lafraga, etcétera. Y, 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 ¿cómo entender esto después de, de, de la venta de armas de Argentina a Ecuador en pleno conflicto del Cenepa? Porque, claro, uno puede ser solidario con quien es solidario contigo. A ver, esa venta fue un acto delictivo. Sí, por supuesto. Fue un acto cometido por unos delincuentes. Pueden haber sido ministros de Estado, pero igual eran delincuentes. El delito no se hereda, no se extiende, no lo asuma responsablemente ni la familia y menos aún la sociedad. No fue una política Estado, no fue una política Estado como fue, por ejemplo, el caso de Pinochet en la Guerra de las Malvinas, de apoyar Inglaterra y permitir que Inglaterra se rebastezcan las naves inglesas, se rebastezcan las naves, se rebastezcan en una base de eso. Eso es una política de Estado. Pero que haya unos señores delincuentes que pueden incluso ser presidente de la República y que por ganar unos milloncejos violen la norma y violen la tradición de amistad del Perú, eso son responsables ellos y nadie más que ellos. Pero los ministros y el presidente, por más delincuentes que sean, representan en ese momento al Estado argentino. Pero son responsables de todo lo que hacen y sobre todo son responsables de los delitos que han cometido. Estamos extendiendo el delito a toda la sociedad. Yo puedo tener un pariente, un hermano, alguien que comete un delito y yo voy a ser responsable del delito. No, no, no. El delito son responsables de los que lo cometen y nadie más. Hoy día el ex canciller Francisco Tudela ha dicho cosas bien duras, ¿no es cierto? Ha dicho para empezar que la decisión del canciller fue básicamente para complacer al bloque chavista y la euforia de Cristina Kirchner en pleno en pleno acto público diciéndole a le agradezco a Perú, etcétera, y el aplauso sonoro, pues no hace otra cosa que graficar esto, que Perú estaba tratando de ser amable y ser muy alegre con el bloque chavista. Yo le digo las declaraciones del del canciller Francisco Tudela y no estoy de acuerdo. En primer lugar que la señora la señora Kirchner podrá tener una buena relación con el señor Hugo Chávez, pero tampoco es una chavista, no depende de Chávez, no, no, no está manejada y te diría de por Chávez. ¿Usted no cree que es de parte del bloque chavista? No, 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 no. Puede tener más cercanía, no, no. Pero entonces diríamos lo mismo que Belaunde cuando apoyó a Argentina y recibió respaldo en muchos entre ellos de Fidel Castro, entonces Belaunde hacía eso para alegrar a Fidel Castro. No, no, así no son las cosas. Evidentemente el Perú tenía una tradición en esta materia, el Perú sigue siendo coherente con su tradición de respaldo a la Argentina y de condena a todas estas operaciones de mantenimiento de enclaves coloniales. Eso ha sido la posición, la posición que ha hecho el señor Tudel en su momento. Probablemente no se ha confrontado con la, con la, con unas circunstancias en que tenga él que que, este, que definir, explicar o definir, pero yo no creo que, este, este, el caso, el caso argentino sea un caso que haya, que ser cambiada la posición del Perú o que haya sido en algún momento alterada. Yo, yo creo que la posición de, del ex canciller era no, no meterse simplemente, ¿no? Ni con uno ni con el otro, porque decía que desde 1982 como que hemos sido degradados, ¿no? Pero no, eso es difícil, lo he leído y la verdad que, que, que. ¿No está de acuerdo? No estoy de acuerdo, eso es eso, no estoy de acuerdo. O sea, no he, 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 he. Hemos firmado un acuerdo, Perú y Colombia hemos firmado un acuerdo con la Unión Europea, hace apenas un, al final del gobierno nuestro, en mayo del, del dos mil, diez, once. ¿Ese refería al pedido de visas, que empezó todo? Ah, sí, 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 por Dios, o sea, que si nosotros nos unimos y nos unimos a Gran Bretaña, ¿no nos van a pedir visa? ¿Nos piden visa, por qué? Porque exportamos migrantes, y porque piden visa a todos aquellos países que exportan mano de obra más barata, por Dios, eso no resiste análisis, eso no resiste análisis que Argentina no necesita, los argentinos no necesitan visa entre Europa. Eso le iba a decir, ¿por qué Argentina no necesita y nosotros sí? Porque Argentina no exporta mano de obra barata y nosotros sí, es un problema de inmigración, no es un problema de política. O sea, no fue porque empezó con este enfriamiento de las relaciones en el ocho año, cuando... No, no, perdone, él está olvidándose cosas. Hubo un canciller del señor Fujimori, o sea, igual que él, llamado Blacker Miller, que cuando unos peruanos llegaron a Madrid, y fueron devueltos porque se sospecharon que estaban ingresando para quedarse a trabajar de manera ilegal, él, canciller del Perú, le pidió a España que nos pusiera visa. Fuimos el primer país en tener visas, ¿no?, de europeas, gracias a un canciller de Fujimori, que se llamaba Blacker Miller. Y a raíz de ese pedido a España es que se contagie a toda la Unión Europea. Claro, así es, así es. Fuimos el primer país. Por ejemplo, Ecuador recién ha tenido, le han puesto las visas hace tres o cuatro años. Bueno, ¿y por qué no le pedimos ahora a la Unión Europea, que ya no queremos que nos pidan visa? Es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, sí. Usted, bueno, yo sé que usted es diplomático y no tiene ese dolor, pero todos los peruanos que hacemos nuestras colas todos los días. Bueno, y a mí, este, me parece indignante, me parece indignante, me parece agarrarte lo que están haciendo, las condiciones que pide, etcétera. Sí, claro. Casi como si fuéramos parias, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos hablando de este tema. Estamos con el ex canciller José Antonio García Belaunde y el tema, pues, de la frata británica y todo el despelote que ha sucedido en cancillería. Como él le acaba de decir, se debió quedar en el Consejo de Ministros y nunca ir el pedido al Congreso. Pero bueno, parece que el Consejo de Ministros no está funcionando como debiera ser. Ya venimos.